Marte está opuesto a Libra y cuando un planeta se opone al otro es como mirándose al espejo, como ustedes y yo ahora sí de frente el uno al otro. Y entonces podemos saber, con Marte enfrente es, bueno, ¿y qué hago yo ahora conmigo? Porque Libra es el signo de la duda. Recuerden que Libra también es la flexibilidad, nos enseña a ser flexibles. ¿Y qué es la flexibilidad? Ustedes ahora, por favor, no se dejen sacar el mal genio. El oficio de Marte es como el perro Rottweiler, muestra las muelas y los colmillos. Pero Libra no es así. Sin embargo, la oposición lo hace enfrentarse y definirse. En temas como legales, por ejemplo, la parte legal puede ser muy importante que la definan si tienen algún problema con la pareja, con los socios, bueno, con quien sea, porque Marte dice, este es el momento, vamos a hacerlo. Recuerden que va a estar opuesto a Libra hasta el próximo 7 de junio. Los negocios que tengan que ver o con sus socios o de cualquier área, definenlos.